Es por eso que más de un millar de espectadores bordearon la pista para presenciar cada uno de los duelos. Vale destacar el remarcado esfuerzo que realizaron las autoridades del Motor Club para mantener el trazado en las mejores condiciones. Fabián Schneider, organizador del evento, y Héctor Amert, integrante del Motor Club, realizan un balance de lo acontecido en San Jerónimo Norte. Sí, nuevamente, acá cubriendo el deseo de muchos pilotos que nos pedían otra fecha, y bueno, estamos para cumplirlo. Y luego de un largo tiempo que volvieron aquí a San Jerónimo. Sí, la verdad que sí, lo teníamos medio olvidado, pero bueno, el tema de la fiebre, la enfermedad que todos sabemos, nos complicó un poco, pero ahora bueno, ya arrancamos y bueno. Siempre pedimos que el tiempo acompañe, pero hoy realmente el calor es agobiante. Ya es un calor de verano, lo vemos en los motores, pobres ya sufren, los pibes también, pero es preferible un calorcito así y no que nos llueva, porque estábamos pensando también en un mal tiempo, que nos puede jugar una mala pasada, pero lo vamos a sacar adelante. ¿Cómo se desarrolló esta fecha? Gracias a Dios, bien, ahí estamos en los 90 inscriptos, muchas motos, gran variedad de autos, el margen de público es considerable, así que muy positivo, muy satisfactorio. ¿Qué es lo que se viene en lo que respecta a picadas aquí en la zona? Por ahora no tengo fecha. Sí, el 20 de septiembre nos vamos a la localidad de Avellaneda, con la segunda fecha de un campeonato de tres fechas, con Copa Challenger, donde hemos tenido un muy buen éxito, también superando los 100 inscriptos y más de 3.000 entradas, así que nos vamos allá y después en septiembre seguramente volveremos a Fran. Muchos se preguntan qué va a pasar en la temporada de verano en lo que respecta a la noche. Y en lo que es nocturno nos encontraremos en Esperanza seguramente, con una fecha como fue el año pasado, que fue un éxito, y bueno, tendremos que dialogar con la gente del Motor Club, con Godio, Perlo y Velo, y bueno, llegar a un arreglo y creo que va a ser viable. Importante que pasan los meses y la pasión por las picadas continúa. Sí, no se pierde, no se pierde, gracias a Dios, se ven caras nuevas, así que nos vamos a ver en el verano, seguramente en Esperanza. Y mirá, creo que bastante positivo, porque realmente el día no es para estar al aire libre, realmente un día sofocante, parece un día de enero, un viento norte, mucha temperatura, calor, pues la gente respondió muy bien, todos acá full, muchos participantes, y bueno, un poquito tratando de controlar el tema de tierra en el circuito, por el gran viento que nos seca todo, pero no, para nosotros muy positivo. En lo que respecta al público, ¿he llegado a diferentes puntos de Santa Fe? Sí, sí, realmente mucha gente, respondió bien el público, hay muy buena cantidad de público, realmente estamos muy conformes. Se tiene que echar mucha agua sobre la recta. Claro, claro, mucha agua y el tema es que por ahí no dan los tiempos, porque como hay muchos participantes, pero bueno, lo estamos controlando, lo tenemos controlado, realmente la vamos llevando bien. Estamos a 15 días para que vuelva a presentarse el TZ aquí en este circuito, ¿a qué apuntan ustedes en lo que respecta al trazado? A full, así a darle con todo, a presentarlo de la mejor manera, como siempre estamos acostumbrados acá en el motor, tratando de ultimar todos los detalles y esperando la categoría del 13, o sea que ya a partir de mañana se empieza a trabajar en el circuito grande para el TZ. ¿De qué manera van a trabajar? ¿Diferentes a otros tiempos, teniendo en cuenta el calor que existe en septiembre? Sí, por supuesto, ya tenemos una buena experiencia, nos tocó hacer el coronación el 8 de diciembre y realmente lo pudimos sacar, así que a partir de mañana empezamos a mojar a full y bueno, ojalá tengamos una lluvia de por medio, que eso nos va a beneficiar un montón también. La sal fue uno de los puntos importantes en lo que respecta al circuito de los toboganes, ¿aquí se tiene pensado hacer algo igual? Sí, sí, por supuesto, hemos visto que le ha dado muy buen resultado, yo felicito a la gente de los toboganes que salió de este mal trance, que tienen un muy buen circuito ahora, así que nosotros vamos a consultar también si lo podemos incorporar para mejorar lo que tenemos, bienvenido sea. Eso para el año que viene, me imagino. Y si nos da lugar a hacerlo este año, lo vamos a incorporar. Bueno, esperemos que sea una verdadera fiesta esta presentación aquí en San Jerónimo. Por supuesto que sí, y ya invitar a toda la gente, a toda la gente del TZ, que se acerque el 13 de septiembre aquí, lo esperamos a todos. En una jornada agobiante y con más de 130 máquinas en pista, el MX Interprovincial disputó ayer la cuarta fecha de su campeonato de invierno. La actividad se desarrolló en el circuito El Arenoso del Automóvil Club Santa Fe, que por el progresivo deterioro que pudo observarse en algunos sectores, presentó dificultades a los protagonistas. Como novedad, estuvieron compitiendo los cuatriciclos, que próximamente tendrán su propio campeonato en el orden provincial. La ciudad de Esperanza estuvo representada por los hermanos Lucas y Mauro del Vino, quienes se estuvieron corriendo en la 85 centímetros cúbicos y en la categoría promocional respectivamente. Lucas concluyó sexto en ambas mangas, quedando sexto en la general de la categoría 85, mientras que Mauro compitió en las dos divisiones. En la primera manga de la categoría promocional, recuperándose de una caída, pudo finalizar octavo, y en la segunda salió segundo, quedando cuarto en la general. Por su parte, en principiantes A, sufrió fallas el motor de su moto, arribando séptimo, y en la segunda manga fue triunfador, quedando de esta manera posicionado en el segundo de la general. Por su parte, en la divisional minicross A, el franquino Luciano Torriani ocupó el tercer lugar del podio. ¿Cuántos años tenés? Ocho. ¿Cuánto hace que corres en el MX? Hace ocho carreras que corro. ¿Y cómo te va? Bien. ¿En qué categoría estás? En la minicross A. ¿Y rivales muy difíciles? Sí, sí, el primero y el segundo, que ahora le gano a veces. ¿Ganaste alguna carrera en este campeonato? No, siempre salgo tercero, pero en esta carrera salí segundo. Bueno, la primera manga es segundo. ¿Esto quiere decir que estás avanzando, que estás creciendo? ¿Estás contento? Sí, contento. ¿Y quiénes te apoyan? Mi papá, toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi tía. ¿Vienen muchos a verte? Y más o menos, siempre viene mi papá y mi mamá y a veces viene mi abuelo y mi abuela. ¿Desde hoy entonces Rugido de Motores junto a vos? Ajá. Mandale un saludo a todos los televidentes de Rugido de Motores. Bueno, les mando un saludo a todos los de Rugido de Motores y nada más. Estas son las clasificaciones oficiales de la programación mecánica. Cuatriciclos. Primero, Alberto Niérez de La Paz. Segundo, Gabriel López de Galvez. Tercero, Alberto Bolig de Crespo. Promocional 125. Primero, Emiliano Huasconi de El Trébol. Segundo, Marcos Ledesma de San José. Tercero, Juan Martín Arrevilaga de Gualeguay. Cuarto, el esperancino Mauro del Vino. Minicross. Ah. Primero, Agustín Eyer de Rafaela. Segundo, Leonel Machado de San Francisco. Tercero, el franquino Luciano Torriani. Minicross B. Primero, el rafaelino Esteban Apo. Segundo, Gino Giordano de San Francisco. Tercero, Ignacio Medes de San Francisco. Máster A. Primero, Andrés Regunaschi de Rosario. Segundo, Omar Pigato de Santa Fe. Tercero, Gustavo Colombero de Rafaela. Máster B. Primer puesto para Andrés Hoffman de General Ramírez. Segundo, para José Dinotto de Santa Fe. Tercero, para el de Leones, Eduardo Dolce. Junior 125. Primero, Juan Francisco Marco de Gualeguay. Segundo, Martín Pravisán de Marco Juárez. Tercero, el rafaelino Pablo Bainotti.